Jesús está pasando, pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza. Llega la alegría, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, y Jesús pasa, pasa por aquí, pasa por aquí, Jesús de Nazaret. Pasa por aquí, pasa por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría para ti y para mí, llega la alegría para ti y para mí. Recíbelas, recíbelas, recibe la alegría en el nombre de Jesús, este es para ti, este es para mí, claro que sí. La salvación es individual, por eso recíbelas, agárrala, tómala, recíbelas. Yo, 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 claro que sí, este es para ti, recibelas y verás como tu mundo cambiará.